Bueno, pues la verdad que sí hay tiempo que no he jugado desde el principio y nada, la verdad que poco a poco me he encontrado feliz de poder jugar con la camiseta del Sevilla y nada, ahora estos partidos cogiendo el ritmo, intentaba poniéndome al tope para estar a disposición del míster. Sí, es importante, yo creo que nos tenemos que asociar a todos, con todo el equipo y con los de arriba pues más, porque yo estoy por ahí por la banda cuando juego y me tengo que asociar y bueno, yo creo que la primera mitad y la segunda mitad creo que hemos sido superiores al rival y bueno, estamos en trayectoria, en rodamiento como yo digo, pero bien, nos hemos ganado, siempre es bueno ganar cogiendo confianza y cogiendo ritmo. Sí, la verdad que nosotros, como tú has dicho, nos estamos preparando para la previa de Champions, yo creo que hay que ponernos a tope lo antes posible, de hecho estamos trabajando desde que yo estuve aquí, estamos trabajando el equipo muy bien físicamente, hoy el equipo yo creo que ha tenido una prueba dura y difícil, yo creo que tiene un buen equipo con el equipo que hemos jugado y bueno, nada, la verdad que intentamos competir con el rival y mañana si yo quiero intentaremos competir con el Arsenal. No, ahí no se debe fallar, la verdad que nosotros no jugamos mucho, yo creo que es importantísimo para el club, para nosotros y para los aficionados, entrar en Champions, yo creo que es muy bonito y vamos a intentar pues estar ahí, lo que sí está claro que hay que jugar dos partidos y a ver si lo jugamos lo mejor posible y de aquí a que llegue ese partido, esos dos partidos pues nos preparamos lo antes posible. Bueno, yo creo que estoy en rodamiento, yo creo que me queda físicamente mucho y nada, me encuentro a gusto, me encuentro feliz, pero bueno, yo creo que todavía si Dios quiere tengo la oportunidad de jugar minutos, que es lo que me va a dar estar a tope y estar fino y yo creo que si Dios quiere, pues bueno, pues la verdad que si Dios quiere a ver si podemos disfrutar del equipo y de los aficionados de todo el año. Gracias. Gracias.